Música Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre favor Dios te mire con agrado y te depasas Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre favor Dios te mire con agrado y te depasas Amén 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 Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas Que te llene, te rodee, va contigo, va contigo De mañana y de noche en tu entrada y salida En tu llanto y alegría En tu llanto y alegría ¡Amen! 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 Amén 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 Amén